Don Domingo Oropesa es obispo de Cienfuegos y ha visitado hoy los estudios de radiotelevisión diocesana. Desde hace más de 20 años desarrolla su actividad pastoral en Cuba donde destaca el fuerte compromiso de los laicos en la acción evangelizadora. Don Domingo Oropesa llegó a Cuba en 1999 para ejercer el ministerio sacerdotal en la diócesis de Camagüey. En 2007 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI, obispo de Cienfuegos, la tercera diócesis de la isla cubana. Con ocasión de este viaje a España el obispo de Cienfuegos ha mantenido diversos encuentros en la conferencia episcopal española que mantiene una línea abierta de colaboración con la iglesia cubana a través del fondo de nueva evangelización. Yo por ejemplo para la de Cienfuegos hemos recibido ayuda para cinco proyectos de la diócesis y dos a nivel nacional. Estos dos, uno para la Comisión Nacional de Liturgia en la que estoy de presidente y otra para la Comisión del Yaconado Permanente en la que también estoy de presidente. Y luego a veces a través también de la conferencia pues se puede recibir algunas ayudas de algunas otras diócesis de España. Don Domingo Oropesa Nacional Cázar de San Juan fue ordenado sacerdoté en Toledo en 1984 y su vinculación con nuestra diócesis no se ha perdido puesto que durante sus estancias en España se aloja en la Casa Sacerdotal. Así ha ocurrido durante los últimos días en los que también le hemos podido ver participando en algunas celebraciones junto al señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. De su conocimiento de una iglesia y otra, la cubana y la española, el prelado cubano destaca el compromiso de los laicos cubanos con su iglesia. Catequistas, paramisioneros, visitadores de enfermos, ministros extranjeros de la Eucaristía, por supuesto en tareas de cáritas, sobre todo en las que llamamos cabecerar de parroquias, porque aquí una parroquia es como aquí en Toledo, un arcipestado. O sea, creo que sí es bueno resaltar el trabajo, la entrega de cientos de laicos. Bueno, si decimos toda la isla, miles de laicos. Don Domingo Oropesa ha visitado de esta mañana las instalaciones de Radio Televisión Diecesana y será el invitado del Espacio Crónica de la Iglesia que se emite este viernes.